¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a probar un juego de los llamados casuales. Se llama Smash, está en Kickstarter, busca financiación y se puede jugar con el Oculus Rift y el Razer Hydra. El objetivo es destruir una serie de piezas de fruta que nos lanzan con nuestras propias manos. También disponemos de algunas armas y bueno, ya podéis ver la mecánica a ver qué os parece. Pues esto es Smash. Ya veis que de momento empieza muy suave. Una frutita de vez en cuando. Tengo que deciros que lo he probado antes con el monitor en lugar de con el Oculus Rift y lo encuentro mucho más difícil. Porque parece que con el Oculus al ser en 3D es más fácil ver la posición exacta en el espacio de las frutas. Con el monitor, pues sí, la vamos viendo cada vez más grande, pero realmente aquí notamos cuando está a punto de darnos. Así que pues es un tipo de juego casual que se puede beneficiar bastante del Oculus. No siempre vamos a estar pegando tiros en donde. Entretenimiento para toda la familia. Ahora espero que nos den algún tipo de arma, porque ya uno se cansa de dar el manotazo. Ya empiezan a venir con más frecuencia y ya se va haciendo más complicado. Funciona muy bien la verdad, la percepción en 3D de la posición de las flotas. Ya me falta el chándal de Kill Bill, aunque no me siente igual de bien que Aumazurma, pero ves, es fácil la verdad. Se aprecia muy bien el efecto 3D. Este no lo he podido coger, creo que era una espada de luz de Star Wars. Un bate de hoy por aquí, un poco, a la derecha. Un plástico. Bueno, ahora sí que a dos manos, ya lo que ocurre es que empiezan a ser un poco agobiante, porque ya caen tan rápido. Pero la verdad que es un juego que puede llegar a ser adictivo. Sobre todo en las familias. No sé si tendrán algún tipo de molde a ese juego. También tenemos armas de poder. Bueno, no se apunta mal, ¿eh? Me sigo quedando con la katana, la verdad. Bata derecho. Bueno, a ver cómo se le da el kill start, el pelo. La verdad es que es entretenido, ¿eh? La verdad es que es entretenido, ¿eh? Se gastan las balas enseguida. Bueno. Y ya no sabes ni por dónde te viene, a lo mejor la masacre que tengo aquí delante, por todo el parque. Se acabo, se acabo el tiempo, se acabo el tiempo. Se cento, se cento en el 1, 520. Pues no está mal. Bueno. Supongo que la versión final tendrá bastante más variedad de escenarios y de modos de juego. Pero bueno. Pues ya lo veis. Un juego entretenido, divertido. Al que puede jugar cualquiera. Y os digo que está muy bien el efecto 3D a la hora de golpear la fruta. No. Ya no baja. Si baja, sí. Bueno. Pues hasta la próxima.